Bienvenidos de una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, como pudisteis ver ayer no puedo publicar el vídeo del resumen semanal porque como os comentaba por el canal de Telegram, cuando llevaba toda la mañana del sábado grabando el vídeo y al final iba a editarlo y me di cuenta que el programa en el que grabó los vídeos se había desconfigurado el micrófono. Así que todo lo que había grabado, la imagen estaba, pero no estaba el audio y ya no tenía tiempo para volver a grabar todo. Había estado toda la mañana y no tenía tiempo para volverlo a hacer de nuevo y posteriormente editarlo, así que no pudimos publicar ese vídeo. Así que bueno, los comentarios que hacía los tendremos que ver en el próximo vídeo del resumen semanal. Para comenzar un poco, lo que voy a hacer, las acciones que me habéis pedido, había algunas de ellas que son de esas acciones que seguimos en los análisis diarios, por lo tanto, las que son de esos análisis diarios las vamos a ver durante esta semana. Así que bueno, por lo menos una parte la vamos a recuperar durante la semana, pero todo el comentario, análisis de los índices lo veremos a fondo en el vídeo del resumen semanal del domingo. Un fallo, pues que bueno, que a veces pasan y pues aprende la próxima vez se comprueba antes de empezar a grabar que esté todo bien configurado. Así que bueno, ¿qué ha pasado en la sesión de hoy? Hemos visto caídas muy importantes al comienzo de la sesión, luego parece que se recuperaba, volvemos a caer con bastante fuerza y luego al final de la sesión Europa, la verdad que bueno, para las caídas que hayamos visto, pues podríamos pensar que ha cerrado bastante bien. Hay que tener en cuenta que hoy los bonos, el rendimiento del bono de Estados Unidos a 10 años ha superado esa zona del 5%, una zona totalmente clave, la ha superado y ahora hemos visto cómo vuelve a corregir, es una resistencia muy, pero que muy fuerte, por lo tanto va a ser muy complicado superarla, al igual que los 4.200 puntos en el SP500. Era clave que llegase hasta esa zona, hemos visto como en la primera parte de la sesión, los primeros minutos, les ha perdido, pero rápidamente les ha recuperado y ha rebotado con bastante fuerza, por lo tanto tenemos ahí un soporte que debemos vigilar muy bien, al igual que pasa con el rendimiento de los bonos en ese 5%, va a haber que tener mucho cuidado porque aunque en el primer intento no se haya roto ni esa resistencia a los bonos ni el soporte en el SP500, puede que si el mercado nos empieza a relajar un poquito, al final se acabe perdiendo esas zonas tan importantes y podrían desencadenar caídas más fuertes, ya cuidado en el medio-largo plazo. Así que bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. Lo que veníamos diciendo las semanas pasadas. Mientras el rendimiento de los bonos no se relaje, las bolsas pueden seguir corrigiendo y de momento es lo que estamos viendo. Vemos que hay muchísimo miedo en el mercado. El cierre semanal de la semana pasada fue malísimo, fue en mínimos en prácticamente todos los índices y eso nos hace pensar que la primera parte de la sesión de lunes podríamos ver caídas. ¿Por qué? Porque nadie se quiere quedar el fin de semana, porque ahora mismo puede pasar cualquier cosa que haga que veamos caídas muy fuertes el lunes. Por lo tanto, el viernes se cierran muchas posiciones y ya veremos a ver qué acaba pasando el lunes. De ahí que veamos caídas importantes en la primera parte, pero luego veamos cómo se recupera. Pasó exactamente lo mismo la semana pasada, en la sesión de lunes y el martes. Vimos cómo el mercado se recuperaba y luego al final de la semana vimos cómo empezaba a caer de nuevo con bastante fuerza. Así que bueno, de momento esta es la tónica. No tenemos ninguna señal de que esto de momento haya cambiado, pero sí que es verdad que nos encontramos en una zona de soporte muy, pero que muy importante. El IBEX 35 también ha alcanzado ese soporte que podríamos tener en el gráfico semanal alrededor de los 8.960 puntos, esa media móvil de 70 sesiones que podría actuar como soporte. Por lo tanto, pues bueno, como decimos, zonas muy, pero que muy importantes de soporte que debemos vigilar para ver si por lo menos vemos un rebote esta semana. Así que nada, ya vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Las tres acciones que vamos a probar son Telefónica, Solaria y Grifols. Lo que comentaba en el vídeo del domingo, que no pude publicar en el caso de Telefónica, era que fijaros el cierre del viernes había quedado justamente en la media móvil de 200 sesiones. Eso podría ser muy buena señal porque podría actuar como soporte y podríamos mantenernos a alza. También comentaba que últimamente la acción de Telefónica no está siendo muy fiable, ya que estamos viendo muchísima volatilidad y en cualquier momento se da la vuelta a la baja o al alza. Fijaros aquí la guía tan fuerte que vimos y luego la subida que vimos tan fuerte también las siguientes semanas. Aquí rompía el soporte, parecía que nos íbamos a la zona de los 3,40 clarísimamente, que no tenía ese soporte tan importante, pero se dio la vuelta en terreno de nadie. Vimos la subida hasta los 4,10 y a partir de ahí volvimos a caer. ¿Cuál era la situación que planteaba? Pues que podríamos estar viendo un hombro cabeza a hombro en la situación actual, fijaros. Y para activar este hombro cabeza a hombro, lo que deberíamos ver en la sesión de hoy era perder la media móvil de 200 sesiones. Y fijaros cómo la hemos perdido en la sesión de hoy. Hemos cerrado por debajo de esa media móvil de 200 sesiones. Hay que tener en cuenta que si proyectábamos ese hombro cabeza a hombro, vamos a ponerlo, nos iríamos hasta la zona de los 3,30 aproximadamente, lo que sería una caída bastante importante. Por lo tanto, el hombro cabeza a hombro lo tenemos ahí, parece que hoy se ha activado. ¿Cuál es el problema? Para pensar que a lo mejor no se va a cumplir este hombro cabeza a hombro, que la caída que hemos visto, la sesión de hoy venía acompañada con muy poquito volumen, no tiene nada que ver con lo que veíamos en la sesión del viernes. Por lo tanto, no nos queda esa esperanza. Hemos visto cómo los índices han intentado dar la vuelta al final de la sesión. Estamos viendo ahora cómo Estados Unidos a las 6 de la tarde está subiendo, creo que era un 0,40%. Es decir, parece que ese soporte en el SPL de los 4,200 ha hecho que el mercado se dé la vuelta y de momento está funcionando. Es decir, cabe la posibilidad de que esto que estamos viendo aquí sea una ruptura en falso. Pero cuidado, porque si continúa corrigiendo y vemos que acaba perforando la zona de los 3,60, al final puede que acabe cumpliendo la figura del hombro cabeza a hombro y nos vayamos hasta la zona de los 3,30 como mínimo, que es donde proyectaríamos el actual hombro cabeza a hombro. Si cogemos el gráfico semanal, fijaros cómo ahora mismo nos encontramos justo en la media móvil de 70 sesiones que actuó como soporte, fijaros, durante el mes de junio y de julio. Por lo tanto, pues bueno, es otra opción más que tenemos para pensar que se podría mantener al alza. Pero la figura que tenemos de hombro cabeza a hombro es clarísima ahora mismo. Lo que os decía, últimamente la goteación de Telefónica está siendo muy volátil, está dando muchos movimientos muy bruscos, sin sentido, muchos de ellos. Fijaros, aquí lo que decíamos, lo normal es que se hubiera parado la zona de 3,40, no se paró, se paró por aquí donde teníamos casi casi esos mínimos que vamos en marzo, aquí se paró los 4,10, cuando el objetivo lo teníamos en los 4,20, que era la zona quizás que podría actuar como resistencia, porque anteriormente había actuado como soporte, esta zona de ahí, y vimos cómo se frenó antes de tiempo y la caída fue totalmente vertical. Por lo tanto, pues bueno, es la situación que tenemos ahora mismo en Telefónica, si nos queremos fiar totalmente a análisis técnico, tenemos la figura del hombro cabeza a hombro que nos proyectaría hasta los 3,30. Soportes por el camino, unos 3,60, que aquí vimos que no me respeto, y por debajo los 3,40. Vamos con Solaria, que era otra de las acciones que me habéis pedido para el vídeo del domingo, y hacía un comentario con esta acción respecto a algún comentario que tenía en los vídeos, y venía enfocado prácticamente en que muchas veces cuando analizo alguna acción, pues hay comentarios, el 95% de los comentarios son normales, o gracias, o pienso una cosa, pienso la otra, que me parece maravilloso que cada uno piense lo que quiera, y creo que es lo más importante, que todos aprendamos, y digan, pues mira, yo tengo una visión de esto, y pienso que va a pasar esto, por esto, por esto, por esto. Pero hay ciertas acciones en las que se nota cierto forofismo, podríamos decir, es decir, pues yo digo que va a subir porque lo digo yo, o digo que va a bajar porque lo digo yo, y tú no tienes ni idea. Normalmente, cuando suelo ver ese tipo de comentarios, pues las acciones acaban realizando totalmente lo contrario que lo que piensa esta gente. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos son inversores que están dentro de una acción pensando que van a subir porque sí, y entran, y son inversores que luego se ponen nerviosos muy rápidamente, y el momento que el mercado hace el movimiento contrario, cierran posiciones muy rápido, y luego al final, pues acaba habiendo caídas muy importantes en este tipo de cotizaciones. Y hace un par de semanas analizábamos solar y decíamos que debíamos vigilar este hombro cabeza a hombro, que estábamos en una zona de soporte muy importante, los 13 euros, que desde ahí había rebotado en muchas ocasiones, pero teníamos ese hombro cabeza a hombro que debíamos vigilar, porque si rompía la zona de los 13 euros, clarísimamente, podríamos proyectar una caída muy importante. El comentario decía que no te dan idea porque la cotización se había ido por encima de los 15 euros. Y fijaros cómo, evidentemente, respetó la zona de los 13 euros, que teníamos marcada como soporte, y se fue hasta la media móvil de 200 sesiones, que se encontraba alrededor de los 15 euros, llegó hasta ella, y vimos de nuevo cómo volvió a corregir la cotización de Solaria. Por lo tanto, pues bueno, es la situación que tenemos ahora mismo. Es claro que, evidentemente, no todas las figuras que valoramos, todos los escenarios que valoramos, se acaban cumpliendo. El análisis técnico tiene una efectividad de 100%, pero lo que buscamos con el análisis técnico es que la probabilidad juegue a nuestro favor. Es cierto también que los hombros cabeza a hombro, como el que vemos aquí, funcionan mucho mejor en una tendencia alcista, porque para que funcionen mucho mejor o con mayor probabilidad deberíamos ver un hombro cabeza a hombro invertido, y no han invertido en un hombro cabeza a hombro normal, pero bueno, de momento, pues ¿qué pasa aquí? Pues que vimos que los 13 euros se mantuvieron, aquí superábamos el techo del hombro, aquí se desactiva la figura, y ¿qué nos hace pensar? Que podemos continuar al alza. Ya está, claramente. Pero, para todos aquellos que pensaban que ese hombro cabeza a hombro no tendría ninguna opción de romperse, pues que sepan que ahora también se estaría proyectando en el gráfico, aquí un hombro, aquí una cabeza, y aquí el segundo hombro. ¿Dónde se activaría este hombro cabeza a hombro? Si perdemos la zona de los 13 euros, es decir, ¿cuándo podemos pensar que va a caer con bastante fuerza? Si pierde los 13 euros, lo hemos visto con la cotización de Soltech. Es un gráfico que me está recordando muchísimo, que vemos en Soltech cuando teníamos una zona clarísima de soporte, y decíamos, no debe perderla, no debe perderla, como una pierda, es un soporte muy importante, y la caída puede ser muy fuerte, la perdió y cayó en vertical, después de haber rebotado en varias ocasiones desde esa zona. Pero, fíjalo, es que ahora mismo la cotización de Solaria está en la situación, trae una zona de los 13 euros, está actuando muy bien. Pero, en el momento que pierda la zona de los 13 euros, la caída podría llegar a ser mucho más fuerte. Hoy, ¿qué hemos visto? Pues una pequeña corrección, parece que se está estancando alrededor de la zona de los 13,30. Hoy hemos visto cómo rebotaba, la vela de hoy ha sido bastante positiva, por lo tanto, pues bueno, habría la posibilidad de que podamos mantenernos a la alza. Pero, el escenario del hombro cabeza a hombro, sin lugar a dudas, debemos vigilarlo, porque puede estar ahí. ¿Cuándo se desactivaría el hombro cabeza a hombro? Si superamos la zona de los 14,70 aproximadamente. Si la superamos, nos olvidamos del hombro cabeza a hombro, y seguimos el movimiento lateral entre la zona de los 13 euros y la media móvil de 200 sesiones. El análisis técnico funciona así, valorar diferentes escenarios, y depende de cuando se rompa un soporte, una resistencia, se nos active una señal, es cuando debemos actuar. No hay que anticiparse, porque cuando nos anticipamos, es cuando solemos cometer esos errores que nos dan tantos disgustos. Y bien, vamos con la última de las acciones que vamos a ver hoy, y es Grip Force. Fijaros, como decíamos, el movimiento que estaba haciendo con la media móvil de 200 sesiones, había sido muy feo. La había perdido, si había ido hasta ella, la había consolidado como resistencia, y estábamos empezando a caer de nuevo con bastante fuerza en el gráfico. Por lo tanto, decíamos que la siguiente zona de soporte estaba alrededor de los 10,50, y hasta ella nos fuimos en la sesión del viernes. Pero fijaros, como la sesión de hoy ha profundizado esa zona, cerrando los 10,28. Sí que es verdad, también pasa en este caso, que el volumen que estamos viendo ahora es bastante inferior al que veíamos la semana pasada, por lo tanto, pues bueno, vamos a pensar que quizás podría ser una ruptura en falso. Pero si no vemos ya la sesión de mañana un rebote importante, es probable que nos vayamos hasta la siguiente zona de soporte, los 9,65. Porque en este territorio de aquí, donde estamos ahora mismo, no tenemos ningún soporte claro. El volumen que veíamos la semana pasada era muy alto. ¿Qué pasa cuando vemos un volumen tan alto? ¿Significa que vaya a caer? Pues cuando es un volumen muy alto y un cierre en mínimos, es probable que continuemos cayendo. Fijaros lo que veíamos en estas áreas de aquí. Continúa cayendo. Pero cuando vemos un volumen que ya empieza a ser más bajito, aunque sigamos viendo caídas, pues no hay que descartar que veamos un rebote. Y ahora incluso podríamos ver un rebote hasta la zona de los 11,20. Vamos a poner, vamos hasta la zona de los 11,20. Pero cuando llegamos hasta esa zona, si el volumen que hemos visto, la subida, no es muy alto, es probable que luego, posteriormente, volvamos a caer. ¿Por qué? Porque este volumen que tenemos aquí pesa mucho. Y lo que nos está marcando es que la verdadera fuerza, ahora mismo, en la cotización, es bajista. Y para dar la vuelta a esta tendencia, va a hacer falta bastante volumen, porque vemos que la oferta está con bastante fuerza. Por lo tanto, pues bueno, no debemos descartar un rebote, porque hemos tenido el 10,50 con poquito volumen, y a lo mejor podríamos ver un rebote. Fijaros que tenemos varios gaps por el camino. Como aquí, alrededor de los 11,25, otro en la zona de los 10,67. Por lo tanto, si vemos un rebote, serían los objetivos que tenemos que marcar en el más corto plazo. Pero, cuidado, porque cuando se pase el efecto de ese rebote, si no ha entrado el volumen suficiente, podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta ese objetivo que tenemos en la zona de los 9,65, que es una zona de soporte muy importante, porque anteriormente actuaba como resistencia. Y fijaros cómo, cuando superó esa zona en mayo, fue cuando la cotización voló. Por lo tanto, ahora va a ser una zona totalmente clave, y que yo creo que la acabará alcanzando, ya sea directamente esta semana, o después de ver un rebote en su cotización. Vamos a echar un ojo también en el gráfico semanal. Y fijaros cómo, desde que comenzó la tendencia bajista, en febrero de 2020, hemos visto rebotes muy importantes. En todos ellos rebotes, fijaros, todos ellos hemos visto cómo la cotización se ha chocado contra la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Fijaros cómo ahora ha pasado exactamente lo mismo. Si hubiéramos conseguido superar la media 70, consolidarla como soporte, y buscar un impulso al alza en la cotización, ahí hubiéramos tenido la señal de un giro en su cotización en el medio y largo plazo. Pero hemos visto cómo se ha chocado contra la media 70 y ha vuelto a corregir. Por lo tanto, en el medio y largo plazo, esto que nos indica que puede, que como mínimo nos vayamos a este soporte que tenemos en el 7,80. Evidentemente no nos vamos a ir la semana que viene. Pero si no vemos algo, que esto cambie la situación que tenemos en el gráfico, ese sería el escenario más probable en el medio y largo plazo. Si ahora vemos que rebota desde la zona que estamos viendo, los 9,65, vuelve a repuntar y vemos que supera el gráfico semanal, la media móvil de 70 sesiones, la considera como soporte y con su impulso al alza, esto cambiaría totalmente. Pero de momento es lo que tenemos. Y lo que hemos visto en otras ocasiones, una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco veces, que ha tocado la media móvil de 70 sesiones y no la ha conseguido superar y considerar como soporte, es que ha continuado corrigiendo en el medio y largo plazo. Por lo tanto, esa es la opción que ahora mismo debemos considerar como más probable. Y además, en el gráfico diario, estamos viendo cómo no pinta para nada bien. Así que bueno, esa sería la situación que tenemos ahora mismo en Grifols. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante. A ver cómo van a la semana. Estamos viendo muchísima volatilidad en los mercados. Estamos viendo caídas bastante continuadas. Es decir, es probable que en algún momento veamos alguna sesión en la que la cotización se dé la vuelta de forma importante de los índices. Es decir, que llegamos a ver una subida de un 2% porque quizás cualquier noticia que sea un poco más optimista. Cuidado, porque tampoco nos debemos dejar llevar por el primer impulso. Lo hemos estado viendo durante toda la subida que veíamos en los últimos meses. Veíamos una subida consistente en el gráfico y de repente veíamos un par de sesiones porque pasaba algo, decían que van a subir los tipos más en la cuenta, y bajaba un 2, un 3%. Y de repente pensábamos que ya nos íbamos a ir a los infiernos. Y luego vimos cómo se daba la vuelta. Es decir, cuidado porque la tendencia principal que estamos viendo en las últimas semanas es bajista. No en el medio y largo plazo, que eso todavía no se ha confirmado, que estemos de nuevo en una tendencia bajista. Pero sí que es verdad que en las últimas semanas estamos viendo una clara tendencia bajista. Y para que esa tendencia se dé la vuelta, necesitamos ver una consolidación de las subidas. Es mejor que veamos 4 sesiones viendo los índices subiendo un 0,5 que ver en una sesión una subida del 3%. Eso luego al final se puede acabar borrando en las siguientes sesiones y puede ser una subida trampa para luego continuar cayendo con bastante fuerza. Tened en cuenta porque en situaciones como esta se suelen dar bastante. Y algo que también comentaba en el vídeo del resumen semanal y que quería comentarlo con vosotros para que no se me quedara ahí en el tintero es que me hacía mucha gracia que, bueno, decía no, pero en marzo, cuando pasaba todo este tema de los bancos en Estados Unidos, habíamos visto la misma caída, vamos a verlo, en el gráfico semanal del SP500. Vamos a verlo. No lo vemos en el gráfico diario, si no, da igual. Fijaros cómo entre febrero y marzo de este año, cuando vimos esas caídas tan fuertes, veíamos una caída del 8,87%. Y lo que se nos decía por todos los lados es que tenemos que tener mucho cuidado porque había un problema muy grave, salían todos los telediarios, las bolsas están cayendo en una auténtica barbaridad y a partir de ahí la cotización se recuperó en V y vimos la subida más fuerte, fijaros, en mucho tiempo. Y ahora, estamos viendo una caída, fijaros, si nos vamos a lo que teníamos, máximos, hasta la zona actual, el 8% también, y yo no estoy viendo todavía por ningún lado, las bolsas se están hundiendo, estábamos viendo aquí y ese tipo de noticias hay que tenerles en cuenta porque ese tipo de noticias son las que nos anunciarán que quizás, como mínimo, veremos un rebote. Cuando hay mucha probabilidad y vemos caídas muy fuertes, los rebotes suelen ser muy buenos también, pero eso sí, puede que sean simples rebotes. Y hasta que no veamos ese tipo de noticias puede que sigamos cayendo poquito a poquito, así que vamos a tener que estar atentos a ver si quizás vemos alguna señal de esa o que quizás se hable en el telediario que casi nunca hablan de ello, o hagan especial hincapié en que el rendimiento de los bonos está por encima de donde había estado en los últimos no sé cuántos años. Esos son buenas señales porque eso nos indica que estamos en una zona de pánico o de euforia, dependiendo sea de subidas o de caídas, y ahí es cuando quizás se vaya a dar la vuelta. Esto lo hemos visto muy pero que muy bien con el Bitcoin. Cuando se hablaba del Bitcoin en todos los lados, se veían subidas de un 10 o un 15% y nos lo sacaban en todos los titulares, estábamos llegando a los techos. Cuando nadie quería hablar de Bitcoin es cuando se acumulaba y empezábamos a ver subidas importantes. Ahora estamos viendo al Bitcoin por encima de los 30.000 y de momento nadie habla de él. Cuando empecemos a oír que la gente habla de Bitcoin es cuando quizás vemos una corrección o volveremos a caer con bastante fuerza. Esto es de primero de inversión, yo os aseguro que funciona muy pero que muy bien. Así que nada, no me enrollo más. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes y estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.